¿Vos me avisaste? Sí, ya Pablo, desde ese partido ante Colombia, de ese tiempo, a lo que es ya hoy, los preparativos para el partido contra Uruguay y Ecuador, viviste muchas cosas lindas. Aparte de la hermosa experiencia de gritar un gol en un partido oficial, ¿qué te dejó de aprendizaje todo este tiempo, Pablo? Lo principal es tener fe, lo personal es eso, porque, bueno, logré, digamos, todo en base de fe, así que, bueno, la confianza también que, bueno, me dio la familia también y, bueno, lo principal, como te dije, la fe y la fe fue lo fundamental en esto. ¿Esa es la fe que tenemos que tener para estos dos partidos, Pablo? Por eso, por eso siempre cuando me preguntan si tenemos chance de clasificar, yo le digo que todo se puede, porque yo he vivido cosas que, bueno, no le deseo a nadie, a nadie, a ningún compañero ser humano, a nadie le deseo lo que me ha pasado a mí, así que la fe mueve montañas, así que hay que tener mucha fe, y yo sé que tenemos mucha fe todos, porque sabemos que podemos clasificar. Pablo, la experiencia de hacer dupla con Pablo da Silva, ¿qué significa eso para vos, uno de los jugadores, si no es ya el jugador con más partidos en todas las selecciones juveniles, en la mayor, ¿qué significa eso para Pablo? Y alguna vez lo puede preguntar a él, siempre porque me acuerdo una vez le había dicho a él, el sueño mío es jugar contigo, Lee, por más que el ídolo mío sea otro que había pasado por esta selección también, pero una vez me acuerdo que estaba hablando con él y le dije, alguna vez quiero estar en la selección y quiero jugar a él contigo, me acuerdo que me había dicho él que, bueno, que ojalá que no sea muy tarde porque, antes que se retire, pero bueno, son bromas y bueno, te cuento esto nada más como para que sepas lo que uno realmente siente, el orgullo y bueno, todos esos sueños que había tenido anteriormente que ahora se está logrando, así que con eso nada más te puedo responder. Pablo, después tuvimos una racha negativa y se llegó ese partido contra Venezuela en Asunción y había una ansiedad total de que si tenía que ganar o ganar, ¿verdad? Y se perdió ese partido, ¿verdad? A pesar de que se vio en la cancha que los muchachos intentaron, que se tuvieron muchas oportunidades de gol, ¿qué crees que hay que tener para estos dos partidos? Y a pesar de que uno tiene toda la ansiedad de ganar, que hay que mantener, hay que estar tranquilo, a pesar de que uno sabe que tiene que sumar puntos en estos dos partidos. La tranquilidad, digo, y bueno, mucho trabajo, mucha entrega, porque sabemos lo que nos vamos a jugar en estos dos partidos. Creo que todo lo que ha pasado ya quedó atrás, ya ni sirven los partidos de Perú, lo que ganamos, lo que perdimos ya no sirve, nada más se refleja más en este primer partido con Uruguay. Hay que dejar todo atrás y pensar nada más en este que viene y dejar todo, porque no vamos a jugar cosas muy importantes en los dos combos que se vienen. Las aspiraciones nuestras están en juego en esos partidos, así que si ellos meten, nosotros tenemos que meter el doble, así que así podemos lograr, digamos, el objetivo que queremos. Muchas gracias, Juan. Dale, cuando guste.